El día sábado de la semana pasada, que si no me equivoco fue el 2 de febrero, estaba viendo anime normal en anime GT hasta que decidí ver animes latinos en anime móvil. Pero me di con la sorpresa de que esa página desapareció, tanto su Facebook como el dominio completo de la web. Horas después, luego de ponerme al día con dos animes conocidos, decidí ver un último anime en anime GT antes de terminar algunos asuntos pendientes en mi casa. Pero me sorprendí al ver de que la pestaña que tenía el episodio de anime estaba marcando error en casi todas sus opciones de reproducción. Posterior a ello salió un anuncio en anime GT en el cual anunciaba su retiro permanente por motivos de copyright. Esto marca un hito en la historia de animes ilegales en internet, pues no solo fueron esas las páginas eliminadas, sino también fueron eliminadas páginas brasileñas que emitían anime mientras lucraban con anuncios de terceros en sus webs. Este video tratará más que nada sobre mi opinión al respecto. A simple vista, uno diría que la culpa es de las personas que se encargaron de eliminar las páginas de anime ilegal, siendo las principales responsables, Toei Animation y Crunchyroll. Pero si nos ponemos a analizar la situación, debemos considerar que nosotros estábamos consumiendo animes de manera ilegal, que en lugar de apoyar la industria japonesa, solo le producían pérdidas considerables. Si no me creen, pues les doy un dato. Una actriz de doblaje mencionó que un anime algo famoso en Latinoamérica podría tener segunda temporada si se obtiene mucho rating en Netflix. Pues de esa manera los japoneses que realizaron el anime se darán cuenta de que su obra es famosa y manos les faltarán al momento de crear una segunda temporada. Desafortunadamente, muy pocos le hicieron caso a la actriz, pues el anime doblado fue pirateado y subido a muchas páginas en internet, lo que hizo que la gente se ponga a verlo en esas páginas en lugar de verlo por Netflix de manera legal y apoyando a la industria japonesa. Quien les habla es un pasante de la carrera de negocios internacionales. Sé de lo que hablo al decirles que esto genera pérdidas considerables para las empresas que compran licencias de anime para Latinoamérica. Empresas como Netflix o Crunchyroll subtitulan y doblan animes con el fin de apoyar a la industria de anime y ganar seguidores, pues el anime ha tomado popularidad en estos últimos años, pero como los animes que emiten son emitidos por muchas páginas ilegales y en distintos idiomas, las empresas mencionadas comienzan a presenciar como el rating de sus animes poco a poco comienza a bajar y como es que sus animes exclusivos son pirateados. Estas empresas doblaron animes con el fin de tener algo de exclusividad, exclusividad que de una u otra forma le darán ganancias, pero páginas como AnimeGT o AnimeMovil le quitaron esa exclusividad emitiendo sus animes de manera ilegal. Era obvio que tomen la decisión de demandar a estas páginas de manera jurídica, la cual va más allá de cualquier censura o desmonetización que aprendimos con YouTube. Digo que era algo obvio porque las licencias para sacar animes son muy costosas. Si hay páginas que están emitiendo animes exclusivos de manera ilegal, pues de una u otra forma solo generan pérdidas no para la empresa de anime, sino más que nada para Netflix y Crunchyroll, por ser las primeras empresas en sacar dichas licencias. Ahora, lo que yo opino de este tema es que es justo. Por lo tanto, hacer boicots contra esas empresas o las animadoras japonesas que también están involucradas, poco o nada están justificadas, pues si ya se dieron cuenta, estamos hablando de copyright. Las páginas que emitían anime solo generaban pérdidas a la industria de anime, por más que argumenten que solo promocionaban las series. Aparte, según me informé, los sitios webs eliminados lucraban con los animes de manera indirecta, pues permitían la emisión de animes con anuncios que les generaban ingresos. Esto ya de por sí es algo grave, pues ganaban dinero emitiendo contenido que no les pertenece, pero que con el cual podían generar ingresos colocando anuncios a los costados de los reproductores, o en casos más extremos, impedían la reproducción de los mismos si teníamos apps que bloqueaban los anuncios. Y si unimos a este tema la sobrevalorada protección de derechos de autor que tanto incentiva a Europa sobre la creación de memes, remixes, videos, etc., la cosa no pinta bien. Y aún más si añadimos la postura que Japón comenzó a implementar contra la piratería de los animes y mangas. La cosa se pone peor, pues la industria del anime y del manga mueven de una u otra forma a la economía japonesa, lo cual es sorprendente. Sé cómo se deben sentir los dueños de las páginas que fueron eliminadas, pues lo mismo me pasaba con algunos videos de anime, específicamente con los AMV. Pero a fin de cuentas, yo estuve violando los derechos de autor, y no puedo hacer nada más que solo ver cómo las empresas de anime lucran con mis videos o me permiten reproducirlo en muchos países, pese a que trato de persuadir el copyright. Soy consciente de que vi anime de manera ilegal, pero tampoco puedo negar que tanto yo como las páginas somos responsables de que empresas como Toei Animation de una u otra forma pierdan dinero. Lo único que nos queda es ver cómo acabará esta novela, pues la piratería nunca muere, eso se los puedo asegurar. Y si hoy cayeron sitios webs que estimaba mucho pese a que eran ilegales, créanme cuando les digo que volverán a lo grande o que serán las bases para futuras páginas webs con la misma función. Eventos como este no duran por siempre. Eso sí, si se preguntan por qué es que antes no se hizo algo así, pues es porque Japón apenas y sabía que en Latinoamérica se emitía anime ilegal. No fue sino hasta el ascenso del anime en estos años, donde Japón se percató que los animes llegaban a nuestros países por vías ajenas a Netflix o Crunchyroll. Cerraré este video no sin antes mencionar el logro que sitios como AnimeJity consiguieron con la comunidad latina. Pues valgan verdades, el tío GT y sus amigos nos dieron agradables momentos con animes genéricos y animes bien logrados. Por ello es que personas como yo se empeñan en hacer críticas o videos relacionados a aquella animación que antes no era bien vista, pero ahora lo es y mucho. Los sitios que cayeron hicieron que el anime sea más descentralizado. Hicieron que, al mencionar la palabra anime, no solo nos refiramos a Dragon Ball o Candy Candy. Un minuto de silencio para AnimeJity, AnimeMobile, AnimesVision y aquellos sitios web de animes que en su tiempo nos divertían mucho. Sé que mencioné que esta medida es justa, pero no negaré que los sitios web de anime ilegal hicieron posible que Netflix y Crunchyroll apuesten por el anime, ni mucho menos que hayan hecho que Latinoamérica aprecie al anime. Pueden dejarme en los comentarios sus opiniones al respecto. Eso sí, si se da lo peor y las páginas de anime son eliminadas en su totalidad, mi canal se empeñará en hacer críticas que excluyan al anime, a menos que se trate de películas que lleguen aquí en DVD o Blu-ray, con doblaje latino o sin él. Y si encuentro series animes en dichos formatos, se los haré saber en esos videos. Obviamente que esta es una manera legal, así que no hay problema. Y listo, esto es todo chicos. No olviden visitarnos en las redes sociales y demás páginas para más contenido. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!